Buenos días El Campesino Con otro video A hoy Aquí desde la ciudad de Minneapolis Estoy pescando aquí en la ciudad de Minneapolis En un lago Aquí en la ciudad Muchas gracias por ver mis videos Y pueden compartir Y darle un like Y dejarme un comentario Por favor Me ayudaría mucho Quiero subir mis suscripciones a mi YouTube Si les gusta mi video Déjenme un like Pero sí, hoy estamos aquí Pescando en este lago en la ciudad de Minneapolis A ver Ahorita acabo de De poner todas mis cosas Arreglar todo para empezar a pescar Y aquí estamos ya listos He agarrado tres Pescados ahorita que no puse en la cámara Pero son Mi primera vez agarrando Black crappie En el hielo En el medio de la ciudad Nada más que con la Nieve Hoy no se puede ver nada Hoy estoy nada más pescando Aquí adentro de De la casita En el invierno Aquí en Minnesota Te dejan tener las líneas Aquí en este estoy pescando Con Con esta caña Y con una cabecita de pescado En esta cosa Y esta línea la tengo aquí Allá abajo A 30 pies Con Un pescadito A ver si muerde algo más grande Pero sí Aquí estamos Estamos listos para A ver si podemos agarrar algo En la cámara Aquí está nuestro primer Pescado En cámara No es muy grande Chiquito Pero Ahí está Este es Se llama Creo que le dicen Sunnies O no Bluegill Algo así No estoy seguro Pero sí Ahí está nuestro primer Parece que es Bluegill No estoy seguro Pero sí Ahí está el primero Lo voy a quitar Le voy a quitar El anzuelo Perdón por la La cámara A mover los demás Están resbalosos estos Aquí ya lo agarré Si no me pica Ahí está otra vez Miren Bonito el pescadito Voy para adentro Otra vez Adiós Adiós Chavalo Vamos a poder A ver Seguir A ver Si podemos agarrar Otro Se metió Mi anzuelo Y ya está Ok Vamos a ver Que ahí hay más Más abajo Que quiero Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Viene No es que no quieren morder Me fallé uno ahí Viene, viene Están chiquitos pero Se divierte uno de todos modos Más estando aquí cerca de la ciudad Ahí está otro Se me fue Ahí viene otro No Hay uno mero abajo que quiero Parece que los de mero abajo Estamos a 30 pies Son los que Son los que están más grandecitos Vamos a ver A ver si se pueden arrumar acá para abajo Ahí está uno Se vino uno Se vino uno Ahí viene Uff Lo fallé otra vez Ahí está otro Más pequeñito Más o menos igual No estoy seguro Vamos a ver Oh 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 Esto está más Se me enredó Con mi Ahí está Ah Se me fue Se zafó aquí en la A medio arriba del hoyo Vieron ustedes no Está buena la acción Necesito más Necesito más Necesito más Con botas Con las cosas adecuables Para este clima No hay problema Estar viendo el hielo Se divierte uno Se divierte uno mucho Al menos yo 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 sí me divierto Me encanta Me encanta Ahí viene uno No lo mordió Vienen más Lo va a subir un poquito Ahí viene ahora sí No quieren morderlo No quieren morderlo Ahí está otro Pero chiquito Está bien que estén chicos Otro crappie miren Se calma Este es un black crappie Mucha gente de aquí de Minnesota Le encanta este Este pescado Yo nunca lo he comido Pero no creo que lo voy a comer hoy Porque no me gusta comer los peces de De la ciudad A mi me gusta más este Agarrarlos y dejarlos ir A mi me gusta más este Agarrarlos y dejarlos ir Adiós Adiós Traen hambre y los chavalos Aquí vienen todos los pescados El mensuelos El mensuelo que se mueve en medio de ellos Si ven Ahorita lo voy a bajar hasta abajo Lo va bajando hasta abajo El anzuelo Todos los demás son pescados Ahí está el mensuelo Ahí viene un pescado A ver si puedo A ver si puedo Grabar uno que muerda Aquí en En esta En lo que me indica Que hay pescados Hay uno en el anzuelo Pero no no muerde, le viene otra vez, ahora si, ahi esta, es pequeño pero ojala que pudieron ver como se, otro pequeñito, black crappie, ya tuviera para los tacos pero otro dia. Tito las pinzas para secarle a este, el anzuelo porque se lo comio bastante, otra vez por dentro, adios, divertido, ahora hay que se diviertan, vamos a tratar de agarrar otro, vamos a tratar de agarrar otro, dicen que para agarrar uno grande, se necesita agarrar los chiquitos primero, a ver si es cierto, hay unos acá abajo, mero abajo, vamos a ver si quieren jugar, si viene acercando uno, de arriba, vamos a tratar de agarrar los chiquitos primero, vamos a tratar de agarrar los chiquitos primero, aquí estoy jugando con ellos a 20 pies, ay, mordió uno pero se me fue, a ver si quiere otra vez, otra vez va, ahí esta, otro, otro crappie, no se si sea el mismo pero, están mordiendo, estos pescaditos casi siempre, casi siempre, los, el anzuelo, lo agarran ahí, enfrente de la boca, es fácil para sacárselos, ok, adios, cochino, me gusta bajar el anzuelo hasta abajo, porque, abajo es donde están los, los grandes, los que, aquí los güeros, cuando agarran un, crappie grande, les dicen, slabs, quiero agarrar un slab, quiero agarrar uno bueno, no se que es lo que sea, pero estás tirando más que los demás, oh, hay un crappie, más grande, oh, mira, uuuh, slab boy, mira, uuuh, el más grande que he agarrado, holy shit, yay yay, este es el, crappie más grande que he agarrado, vamos a ver cuánto mide, y ya me dan, más o menos, como 13, vamos a tomar, el más grande que he agarrado, está bien bonito, a ver nomás, vamos a ponerlo otra vez, para atrás, aquí va, eso, lo que dice que hay grandes, como 13, pulgadas, más o menos, es lo que, media ese pescado, Vamos por más Acabo de cambiar la presentación A ver si muerden un poquito más con este anzuelo Vamos a ver Vamos a ver Otro, creo Un pequeño Otro, todo bluegill Otro, todo bluegill Acabo de agarrar dos Pero están pequeñitos No sé si con esto Que le puse el anzuelo Vamos a agarrar el blue pequeñito Así es como se ve la presentación Abajo del agua Vamos a ver Vamos a ver Otro parece Creo otro bluegill Oh no, crappie Creo que les gusta esta presentación Vamos a ver si podemos agarrar uno más grande Eh, vas al revés Otro Otro Este está estirando un poquito más Un poquito más grande Ahí está Bonito Bueno Amigos y amigas Gente Eso fue todo por hoy Agarré No sé como 20 pescados Estuvo divertido Aquí estamos en la ciudad No se les olvide darle un like Y suscribirse a mi canal Por favor Y que pasen buen día Y líneas apretadas No se les olvide darle un like Gracias Y suscribirse a mi canal